Adiós en capa de Punto X, ¿Cómo están? Yo soy Raven y esta que ven aquí es la Honda CR-V en su versión 2020 Motor 1.5 Turbo para todas las versiones, un nuevo diseño interior y exterior Y sobre todo tecnología Ace que mitiga los impactos en caso de colisión frontal ¿Quieren saber más? ¡Comenzamos! La quinta generación del modelo eleva su diseño exterior ahora más audaz Visible en un frontal más musculoso, más agresivo Sobre todo se mira en la fascia por la parte frontal Así como en la parte trasera unas nuevas calaveras y la salida de escape Ya que podemos hablar que es la generación a medio ciclo La marca optó por tomar solo algunos rasgos distintivos para actualizarla Por el interior, un mayor espacio y acabados premium Sobre todo en la parte del tablero, que ha sido inspirado en la cabina de un avión Hacen junto con mayores elementos tecnológicos un habitáculo único en su segmento Bastante personal y diferente al resto de los competidores Mecánicamente el modelo actual se ofrece en tres versiones Turbo, Turbo Plus y Touring Las cuales varían en equipamiento, pero todas con el motor 1.5 turbo de 188 caballos de fuerza Y un torque de 179 libras-pie de par Con un rendimiento de combustible de 9 kilómetros y medio en ciudad La mecánica del motor se asocia a una caja CVT Que ofrece cambios suaves y un manejo deportivo Además de las mejoras en suspensión independiente en las cuatro ruedas Tipo McPherson, delantera y Multilink trasera Para un manejo mucho más confortable El motor cuenta también con tecnología Artrains y sistema Equasis en una ecuación que resulta en un manejo ágil y desempeño pro ambiente Es un vehículo que es bastante cómodo Realmente su diseño interior Los asientos se sienten muy bien Y mecánicamente podemos hablar de que el motor 1.5 turbo es bastante eficiente Premio de economía de combustible Pero si tiene performance, si tiene empuje Cuando tú aceleras inmediatamente se siente el poder Pero en condiciones de ciudad como lo estamos probando en este momento Es un motor que da bastante economía Que te va a dar un buen rendimiento de combustible Y que desde luego se va a acoplar Obviamente la CR-V es un vehículo que está diseñado de una idea familiar De una idea de movimiento con varias personas Entonces creemos que su rendimiento combustible es muy bueno Es un vehículo vanguardista Es un vehículo que no solamente es estético Sino también es un vehículo que ha aprendido a manejar economía Es un vehículo que ha aprendido a tener rendimiento Pero sin renunciar a esa idea de agilidad Cuando lo vistas como lo vimos en la carretera Y aquí en Ciudad se adapta muy bien a las condiciones Que se mantienen como las que venimos teniendo en este momento Que te detienes a cada rato Te mueves Entonces también tenemos modos de manejo Uno de ellos el ecológico, el económico El de menos emisiones Que desde luego ese también ayuda mucho a esta economía Tiene el empuje, tiene el performance necesario Para hacerte sentir bien Tanto en carretera como lo vimos en ruta Como ahora en Ciudad Venimos aquí en viaducto Y el auto se maneja fácil, se maneja sencillo, muy cómodo Además tiene sistemas con lane watch Que es precisamente cuando tú vas a dar vuelta El vehículo te acomoda ahí el espejo retrovisor Para que no desvíes tanto tu atención de la calle Y eso es muy bueno Bueno sistemas de seguridad muy importantes Y además aquí el espacio en cabina es bastante amplio El espacio que tienes sobre tu cabeza Hacia la parte del techo Está bien muy bueno ¿Por qué? Porque es algo de seguridad Cuando una persona tiene un percance Suelen estrellarse aquí Y aquí es donde se dan unas decisiones importantes Y este vehículo tiene una presencia bastante amplia Además los asientos son muy cómodos Son en piel Y como les venía platicando hace un rato Pues la experiencia de manejo es como si vinieras en un auto de lujo Tiene múltiples detalles Y desde luego sus controles aquí al volante Para que tú puedas poner la música Y puedas divertirte Entre sus tecnologías de seguridad más importantes Se encuentran el asistente de estabilidad Control de tracción para todas sus versiones Bolsas de aire laterales frontales y tipo cortina Frenos ABS entre muchas otras Pero la que me pareció más destacada Fue la estructura de carrocería ACE Un sistema exclusivo de la marca Que distribuye la energía en caso de un choque frontal De manera más uniforme Haciendo un habitáculo mucho más seguro De esta manera la Honda CR-V Se mantiene como la SUV más vendida de México Y su costo arranca en los 534 mil 900 pesos Y su sustento a las viabilidades C1 ¿Vale el reto? No vamos a esperar Que fuera Quiero decir Pues esto vemos ECT